Muy bien, pues, buenos días otra vez. Vamos a ir avanzando con estas asesorías de matemáticas, ¿verdad?, para, en este caso, el Politécnico Nacional. Bueno, vamos a ver ahorita un tema que tiene que ver con fracciones, ¿vale? Entonces, el tema de hoy serían operaciones... ...fraccionarias. Ajá. Entonces, obviamente, estamos hablando de lo que son las fracciones. Y, bueno, antes de aterrizar este tema de operaciones fraccionarias, pues, tenemos que recordar lo elemental de una fracción, lo básico de una fracción. Sabemos, de entrada, que una fracción tiene dos elementos. Una fracción tiene dos elementos, que es el numerador y el denominador. Ajá. El numerador es el número que se encuentra en la parte de arriba, y el denominador es el número que se encuentra en la parte de abajo. A partir de eso, nosotros podemos tener fracciones de tipo propias, de tipo impropias y de tipo mixtas, que es la clasificación básica de las fracciones. Entonces, recordemos que una fracción propia es aquella donde el numerador es más chico que el denominador. Siempre. Ajá. Entonces, si yo veo una fracción donde el número más chico se encuentra en la parte de arriba, estamos hablando de una fracción propia. En el caso contrario, estaríamos hablando de una fracción impropia, donde el numerador es el número más grande que el denominador. Es decir, están al revés. Ajá. Entonces, esa es una fracción impropia. Y el otro tipo de fracción, pues, es la fracción mixta, que esa es aquella que está compuesta por un número entero y una fracción propia. ¿Sale? Entonces, esos son los tres tipos de fracciones que nosotros podemos encontrar. ¿De acuerdo? Una fracción propia, impropia y mixta. En el caso de la fracción propia, siempre me representa cantidades más pequeñas que la unidad. Y en el caso de la fracción impropia, siempre me representa cantidades más grandes que la unidad. ¿Y cómo me puedo dar yo cuenta de eso? Pues, muy sencillo. Yo simplemente divido los números que conforman la fracción y entonces así me doy cuenta que me representan cantidades más pequeñas o más grandes que la unidad. Por ejemplo, si tuvieras que expresar, vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Si yo tuviera que expresar la fracción 4 o 4 séptimos, ajá. Si tuviera que expresar la fracción 4 séptimos en decimal. Entonces, yo tengo que dividir 4 entre 7. Y para dividir 4 entre 7, pues, puedo utilizar el método de la casita, el que nos enseñaron desde la primaria. Entonces, tomo mi lápiz y me pongo a dividir 4 entre 7. El numerador siempre va adentro de la casita y el denominador siempre está afuera de la casita. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 4? Cero. Pues, no cabe ninguna vez. Cero veces. Así es. Entonces, cero por 7 es 7 para 4. Pues, sigue faltando 4. Empiezo a trabajar con los números decimales. Coloco un punto decimal aquí. Agrego un cero. ¿Y cuántas veces cabe el 7 en el 40? 5. 5. Ajá. Entonces, toca 5. 5 por 7 es 35 para 40. 5, ¿vale? Si yo quiero más cifras decimales para mi resultado, entonces seguiría agregando ceros en la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, se formaría el 50. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 50? 8. ¿8, segura? O 7. 7. Ajá. 7. Porque 7 por 7 son 49 y para el 50, 1. Y así, seguiríamos avanzando. Aquí tocaría 1. Aquí sobrarían 3. Y podría seguir avanzando. Por lo general, cuando obtenemos un valor en decimal, solemos utilizar 3 cifras después del punto para ya darle un sentido significativo a mi resultado. ¿Sale? Entonces, una fracción, si la quiero expresar en decimal, necesito forzosamente dividir. Obviamente, no estoy en condiciones o no estoy de alguna manera con la posibilidad de poder utilizar calculadora en el examen. Entonces, todo esto definitivamente se tiene que hacer obligatoriamente a mano. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. En el caso de las fracciones, pues nosotros sabemos que podemos hacer operaciones con esas fracciones. Ok. Pero antes de meterme en el terreno de las operaciones, es importante recordar que estas dos fracciones, estos dos tipos de fracciones, yo con estos dos tipos puedo hacer una especie de conversión, es decir, yo a partir de una fracción impropia, puedo transformarla a fracción mixta, o teniendo una fracción mixta, puedo transformarla a fracción impropia. Y esto es importante recordarlo y saberlo, porque muchas veces los ejercicios pueden llegar a tener las opciones de respuesta, ya sea en fracción mixta, o ya sea en fracción impropia. Y entonces debemos de saber o poder hacer esa conversión o ese cambio. ¿Sale? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es bastante sencillo. Si yo voy a convertir una fracción impropia, y la voy a transformar a una fracción mixta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una fracción impropia que es 25 tercios. Ok. Tengo la fracción impropia que es 25 tercios. Entonces, yo sé que es una fracción impropia porque el número más grande se encuentra en la parte de arriba. Y para transformar la fracción mixta, lo que tengo que hacer es dividir estos dos números, solamente que no tengo que sacar decimales. Tengo que hacer la división con el método de la casita, pero solamente tomando en cuenta los números enteros. Ok. Vamos a hacer esta división entonces. 25 entre 3. 25 entre 3. Eso. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 25? 7. 7 por 3, 21. ¿7? Y sobran 2. Sí. Ok. ¿Hago así? ¿7 o 8 veces? 8 por 16, 8 por 3, 24. Ah, sí, 8. Y sobran 2. 8, ¿no? Se acerca más, se acerca más, se acerca más, se acerca más. Ok. Ay, perdón. Entonces, este... Toca 8 veces. Entonces, sería 8 por 3, 24. De los números decimales, perdón. No voy a utilizar números decimales, entonces, ahí termina mi división, ¿sale? Me toca 8 y me sobra 1. Con estos tres numeritos, lo que viene siendo el cociente, el residuo y el divisor, con estos tres numeritos, yo voy a poder formar mi fracción mixta. Ok. Entonces, ¿cómo se forma la fracción mixta? El cociente siempre va a ser el número entero. Ok. Y la fracción se forma con el residuo y el divisor. Entonces, primero va el residuo, que es 1, y luego va el divisor, que es 3. Así es como transformamos, entonces, una fracción impropia, que es 25 tercios, a una fracción mixta, que es 8 enteros, 1 tercio. Ok. ¿Sale? Si hacemos un segundo ejemplo, nada más para que quede ya bien reforzado esta parte. Imaginemos que vamos a convertir ahora 38 cuartos, ¿ok? Vamos a convertir 38 cuartos a fracción mixta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, dividir 38 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 38? 9. 9. 9 por 4, 36. Para 38 me sobran 2 y hasta ahí. ¿Cuál es el número que forma el entero de la fracción mixta? Serían 9 enteros. Son 9 enteros. Y 2 cuartos. Y la fracción, 2 cuartos. ¿Ok? 9 enteros, 2 cuartos. Aquí, por ejemplo, esto está bien convertido, solamente que sucede algo interesante. Quiero, por favor, que te des cuenta que la fracción que te sale aquí es 2 cuartos. Es una fracción que no está simplificada. Ok. Ajá. Entonces, recordemos que las fracciones deben de estar simplificadas. En realidad, este 9 enteros, 2 cuartos, también se puede escribir como 9 enteros, un medio. ¿Sí? Porque 2 cuartos es lo mismo que un medio. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto que tenemos aquí? Porque la fracción original no estaba simplificada. Ajá. Entonces, si tu fracción original no está reducida, a la hora que haces la transformación a mixta, pues la fracción que te queda aquí tampoco va a estar simplificada. ¿Sale? Entonces, antes de convertir una fracción impropia a una fracción mixta, primero hay que asegurarse que la fracción impropia ya esté simplificada y después ya la transformas a fracción mixta. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Entonces, de esta manera transformamos una fracción impropia a fracción mixta. Ahora, para hacer lo contrario, para hacer lo contrario y convertir una fracción mixta a impropia, ese procedimiento todavía es más fácil. Vamos a borrar aquí. Y ahora vamos a convertir una fracción mixta a impropia. ¿Sale? Si yo tengo una fracción mixta, por ejemplo, cinco enteros, tres cuartos, para transformar esta fracción mixta a fracción impropia, el procedimiento es muy sencillo. Multiplico la parte entera por el denominador. Y le sumas el numerador. Veinte y veinte más tres son veintitrés. Y el denominador que tengo aquí va a ser el mismo en la fracción impropia. Por lo tanto, serían veintitrés cuartos. ¿Sale? Entonces, es un procedimiento bastante sencillo. El entero por el de abajo, y al resultado le sumo el de arriba. Todo eso va en el numerador, y el denominador es el mismo. No hay nada más que decir al respecto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto, pues es importante para hacer esas transformaciones de mixtas a impropias, o de impropias a mixtas. Ahora bien. En el examen, respecto al tema de las fracciones, te pueden preguntar varias cosas. Y para eso voy a escribir algunos ejercicios, que hay en algunas guías, y que de alguna u otra manera han aparecido en exámenes anteriores. Primero, te pueden preguntar desde algo muy elemental, como el resultado de una operación con fracciones. Entonces, te pueden preguntar lo siguiente. Obtener el resultado de, y viene una operación con fracciones como esta. ¿Otra? ¿Otra? Es un ejemplo, ¿no? Pudiera venir, pudiera venir, este, otro, otra operación. Aquí lo que nos quieren poner a prueba es dos cosas. Primero, que recordemos la jerarquía de operadores, para poder hacer, esta, resolver esta expresión en el orden correcto. Entonces, ahí tendríamos que aplicar la jerarquía de operadores. Por otro lado, tenemos que recordar cómo se hacen las operaciones con fracciones. Es decir, la suma de fracciones, la multiplicación de fracciones, la resta de fracciones, la división de fracciones. ¿Ok? Principalmente. Entonces, tenemos que poner a prueba esos conocimientos en la solución de este problema. De acuerdo a la jerarquía de operadores, lo primero que tengo que resolver en una expresión son los paréntesis, los corchetes, o las llaves. Si yo en un ejercicio veo que hay corchetes, como es este caso, tengo que resolver todo lo que hay dentro de esos corchetes. Y si adentro de estos corchetes tuviera otros corchetes, o tuviera paréntesis, entonces tengo que resolver lo que hay en... corchetes o en esos paréntesis, hacia afuera. Entonces debemos de recordar ese tipo de detalles. ¿Sale? Entonces vamos a resolver esta operación con lo que está adentro de los corchetes. Entonces aquí adentro tengo una multiplicación. Entonces también tengo que seguir la jerarquía de operaciones. Vamos a ver primero aquí la jerarquía de operaciones para ir reconociendo lo que vamos a resolver. Una vez que resolví paréntesis, corchetes y llaves, vienen las potencias y las raíces. Si es que las hay. Después viene la multiplicación y la división y finalmente se resuelven las sumas y las restas. En ese orden es como se resuelven las operaciones combinadas. Si yo tuviera dos operaciones que están en el mismo nivel de jerarquía, porque estos son niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, cuando tengo dos operaciones que están en el mismo nivel, se resuelve siempre primero del lado izquierdo y luego me voy hacia el lado derecho. Se resuelve, en otras palabras, de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, todo eso hay que recordarlo porque puede haber necesidad de que se resuelvan operaciones con fracciones o alguna operación con números enteros o con números decimales y la jerarquía aplica para todos. Muy bien. Vámonos entonces a la solución de este ejercicio. Adentro de los corchetes tengo una multiplicación y una resta. De acuerdo a la jerarquía, primero tengo que hacer la multiplicación. Tiene prioridad sobre la resta. Entonces voy a resolver esta multiplicación que tengo aquí. Recordemos que la multiplicación de fracciones es directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tendríamos tres cuartos más abro corchete dos por cinco son diez positivo, porque los dos números son positivos tres por seis son dieciocho. Este es el resultado de la multiplicación y a ese resultado le voy a restar un medio. ¿Sale? Ahí está. Aquí, si pueden darse cuenta, esta fracción diez dieciochoavos la pueden simplificar. pueden hacer la simplificación de una vez o pueden seguir haciendo operaciones y hasta que tengan el resultado final simplifican. Pueden hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces pueden trabajarlo de las dos maneras y de todas formas llegaremos al mismo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a seguir haciendo la operación. Tenemos entonces ahora una resta. voy a simplificar esta fracción una vez. Diez dieciochoavos es lo mismo que cinco novenos, ¿cierto? Cinco novenos. ¿Sale? Y ahora sí, sigo trabajando dentro del corchete, me doy cuenta que hay una resta, tengo que hacer entonces la resta a continuación. Tres cuartos más, abro mi corchete. ¿Cómo se hace una resta? Coloco primero una línea grande y multiplico los denominadores, los números de abajo. Ajá. Entonces, nueve por dos son dieciocho y luego multiplico de manera cruzada. cinco por dos son diez menos uno por nueve son nueve. ¿Sale? Entonces recordemos método de la mariposa para resolver una resta o una suma de fracciones. muy bien. ¿Qué es lo que sigue, profe? Ah, pues hacer la resta aquí. Tendemos tres cuartos más, abro el corchete, diez menos nueve es uno, el dieciocho se pasa y entonces tengo esta operación que tenemos aquí. Cuando atrás de un corchete o de un paréntesis o de una llave tenemos un signo más o un signo menos, para yo quitar estos corchetes lo que se hace es aplicar las leyes de la multiplicación con el signo que tengo aquí afuera y el signo de la cantidad que tengo aquí adentro. En este caso los dos son positivos, entonces más por más es más, solamente multiplico los signos no los números, ¿ok? Y me quedaría tres cuartos más un dieciochoavo. Me queda una suma de dos fracciones que es prácticamente lo último que me falta por hacer. Coloco la línea, cuatro por dieciocho son setenta y dos, ¿cierto? Y luego multiplico de manera cruzada tres por dieciocho que son cincuenta y cuatro más cuatro por una me da cuatro. ¿Verdad? Ahí está. Y luego hacemos la suma cincuenta y cuatro más cuatro son cincuenta y ocho y abajo me queda setenta y dos. ¿Vale? Entonces así es como hacemos la suma de la misma manera como se hace la resta. El método es exactamente el mismo. Nada más que en vez de restar pues sumamos porque estamos hablando de una suma. ¿Sale? Entonces pues ya no tengo más operaciones entonces puedo decir que el resultado parcial parcial de toda de toda esta expresión es cincuenta y ocho setenta y dos avos. ¿Y por qué digo que es un resultado parcial? Porque no he terminado mi ejercicio. ¿Qué creen que me haga falta, chavos? ¿Reducirla, simplificarla? Reducirla, simplificarla, por supuesto, así es. Entonces, el hecho de que yo haya reducido aquí una fracción no significa que el resultado al final ya va a salir reducido también. ¿Ok? Yo aquí reducí el diez dieciocho avos de hace rato y aún así haciendo operaciones me da una fracción que aún no está simplificada de todo. La tengo que reducir. Entonces, este cincuenta y ocho setenta y dos avos se tiene que simplificar. ¿Cuál es el resultado de la simplificación, chicos? Veintinueve sobre treinta y seis. Veintinueve treinta y seis avos. Ok. Veintinueve sobre treinta y seis. Se le sacó mitad a los dos números y ahí está el resultado. Ya no hay otra simplificación. Entonces, este es el resultado final de esta operación. ¿Vale? Entonces, para las operaciones con fracciones hay que llevar un orden, seguir la jerarquía de operaciones, recordar perfectamente cómo se hacen las operaciones básicas con fracciones y al final importante simplificar el resultado. en este caso es una fracción propia. Pero, por ejemplo, si en el resultado me hubiera quedado una fracción impropia, hay que tener cuidado si en el examen de admisión la respuesta viene en fracción mixta, entonces, esa fracción impropia que te salga la tienes que transformar a fracción mixta para poderla comparar con las opciones de respuesta de tu ejercicio. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Arre. Vamos a hacer otro ejercicio entonces que en algún momento vino en algún manual, en algún manual técnico de preparación para el examen del Politécnico y lo voy a anotar a continuación. Es un problema también un ejercicio también de fracciones nada más que a veces no estamos acostumbrados a resolver este tipo de reactivos pero son sencillos nada más hay que tener práctica. Ok, lo voy a poner entonces. entonces. Ok, 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 vale. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente reactivo igual me está pidiendo el resultado de la siguiente operación. Tenemos aquí un 1 sobre 2 más 3 entre 4 menos 1 quinto ok, ok, me está pidiendo el resultado de esta operación ¿de acuerdo? Voy a poner aquí bien el más ahí está ¿sale? Entonces, este es un problema también que se hace con fracciones ¿de acuerdo? y para resolver este tipo de ejercicios a veces como que nos nublamos de la mente y no sabemos cómo proceder ¿sale? de entrada quiero por favor que vean que este tipo de ejercicios está formado por líneas de diferente tamaño ¿ok? entonces la línea más grande se le conoce como línea principal es decir arriba de esa línea principal debe de haber un valor o una cantidad y abajo de esa línea debe resultar otra cantidad al final de tal suerte que la cantidad de arriba se vaya a dividir entre la cantidad de abajo en el paso final de la la entonces todo lo que está abajo de la línea principal tengo que resolverlo primero de manera independiente y lo que tenga arriba de la línea principal también lo tengo que resolver de manera independiente ya sea que primero haga lo de arriba o que primero haga lo de abajo pero es de manera independiente una parte de la otra en este caso arriba de la línea principal solamente tengo el número uno como ya tengo solamente un número ya no tengo necesidad de hacer absolutamente nada al menos arriba de la línea ya no por ahora tengo que trabajar entonces con lo que tengo por debajo de la línea principal ¿sale? ahora por debajo de la línea principal tengo que buscar la siguiente línea de menor tamaño en este caso la siguiente línea es esta que tengo aquí estoy marcando de color azul entonces yo tengo que empezar a resolver lo que hay debajo de esa línea línea ¿qué operación tengo debajo de esta línea chicos? una resta tengo una resta de fracciones entonces tengo que resolver primero esta resta de fracciones aquí hay que tener simplemente orden a la hora de hacer operaciones ¿ok? entonces voy a restar cuatro enteros menos un quinto entonces al cuatro le puedo poner un uno abajo para que se vea como fracción y lo reste con un quinto una por cinco cinco cruzado cuatro por cinco veinte menos uno eso me da diecinueve quintos ahí está el resultado ¿sale? entonces todo esto va a ser igual a uno sobre dos más tres la siguiente línea y debajo de esa línea colombia entonces ya vamos en este paso y seguimos resolviendo entonces esta línea de aquí funciona como una línea secundaria donde me dice que el tres lo tengo que dividir entre diecinueve quintos como el tres es un número entero y lo voy a dividir en una fracción y aplicar lo que conocemos como ley del sándwich para hacer división de fracciones ¿ok? ley del sándwich o ley de la oreja ley de extremos y medios en fin el nombre es lo de menos entonces voy a resolver esta operación esta división de dos fracciones tenemos entonces tres enteros entre diecinueve quintos ¿cómo funciona la ley del sándwich? se multiplican los extremos tres por cinco y el resultado va arriba y se multiplican los internos uno por diecinueve y el resultado va abajo entonces a la hora de hacer esta operación me da quince diecinueve agos entonces reescribo la expresión aquí uno sobre dos más quince diecinueve agos ahí está ¿sale? seguimos trabajando por debajo de la línea principal y ahora tengo esta suma de un entero con una fracción al entero lo transformo en fracción poniéndole un uno abajo y lo sumo con la siguiente fracción eso quiere decir que el dos enteros lo voy a sumar con quince diecinueve agos y hago la operación una por diecinueve diecinueve dos por diecinueve son treinta y ocho más quince por una quince ¿de acuerdo? ahí está entonces ya cuando sabemos perfectamente cómo se hacen las operaciones con fracciones todo esto es hasta cierto punto mecanizado treinta y ocho más quince son cincuenta y tres diecinueve agos no tiene simplificación y si la tuviera pues no hay necesidad de simplificar ahorita lo podría simplificar el resultado hasta el final entonces tenemos un entero entre cincuenta y tres diecinueve agos vamos hasta ahí ¿qué sigue chavos? ¿cuál es la operación que sigue a continuación? pues dividir entre uno pero creo que da cincuenta y tres sobre diecinueve ¿no? ok a ver aquí hay que tener mucho cuidado porque a la hora de dividir las fracciones es importante el orden en el que se divide no es lo mismo dividir uno entre cincuenta y tres diecinueve agos que dividir cincuenta y tres diecinueve agos entre uno ajá no es lo mismo en este caso el uno lo tengo en la parte de arriba y la fracción la tengo en la parte de abajo entonces es una división de un número entero con una fracción al número entero aunque sea un uno le coloco otro uno ¿sale? para que para esta fracción y entonces pueda dividir con total comodidad las dos fracciones que están mostradas aquí ¿qué aplico? pues la ley del sándwich nuevamente ¿qué me dice la ley del sándwich? se multiplican los extremos uno por diecinueve y el resultado va en la parte de arriba y los medios o los internos uno por cincuenta y tres que me da cincuenta y tres y lo coloco en la parte de abajo ya nada más necesito verificar que esta fracción ya esté simplificada para que entonces pueda concluir que esa es mi respuesta correcta y bueno en este caso si no me equivoco creo que ya está simplificada no hay mayor simplificación entonces puedo concluir que esta es la respuesta correcta de este ejercicio ¿sale? entonces tengan mucho cuidado en el orden en el que hacen la división de fracciones porque uno entre una fracción siempre me va a quedar la fracción invertida dense cuenta que aquí era cincuenta y tres diecinueve avos y en el resultado me queda diecinueve cincuenta y tres avos me queda al revés ese es el efecto que se produce cuando divido el uno entre cualquier fracción si yo dividiera por ejemplo uno entre tres cuartos el resultado me va a dar cuatro tercios si yo divido uno entre dos quintos el resultado me va a dar cinco medios ¿sale? me queda la fracción invertida cuando tengo arriba el uno y abajo una fracción ¿sale? quizá ahorita no le dan mucha importancia pero pues uno nunca sabe entonces simplemente si ven que arriba hay un uno y abajo una fracción pues el resultado de esto es esta fracción pero invertida ¿sale? entonces ese tipo de curiosidades o de detalles los van aprendiendo pues con la práctica ajá con la práctica y con la resolución de problemas una y otra y otra y otra vez ¿vale? muy bien este duda chicos ok todo bien ¿estale? entonces voy a borrar y voy a poner les voy a poner un ejercicio de fracciones y les voy a pedir que lo hagan ustedes solos para ver este cómo andan ¿sale? y una vez que tengan el resultado me lo comparten aquí en el chat para ir comparando si vamos bien o qué está pasando con ustedes entonces vamos a poner un ejercicio de esta naturaleza para este ver si ya hemos este cabilado con este lo importante es que este siempre se den el tiempo para practicar yo les comentaba cuando empezó la semana que pues se organizen en sus casas se organizen en sus tiempos se preparen este algún horario no sé si alguien ya lo haya hecho pero de verdad este hay que hay que comprometerse no conmigo sino con ustedes mismos para que las cosas funcionen ok no se les olvide que mientras otros están chacoteándose en la playa bien rico pues bueno seguramente a lo mejor ya tienen la vida asegurada verdad ya tienen su futuro asegurado este les van a dejar la herencia la pensión les van a dejar por eso no se preocupan pero pues nosotros los mortales tenemos que salir adelante rascarnos con nuestras propias uñas y pelear hasta el final por tener un lugar en la universidad nosotros estamos en esa posición y pues tenemos que que enfrentarnos de esa manera ¿sale? entonces como dice por ahí hay que trabajar eres una guerrera eres un guerrero hay que luchar para salir adelante ¿sale? y pues poco a poco tratar de sacar esta vida de tercer mundista pobre nosotros debemos como chavos tenemos que tener siempre aspiraciones tratar de como dirían por ahí mejorar la raza o sea cuando buscas un novio o una novia pues trata de buscarte alguien bonito ¿no? yo por ejemplo pues busco una novia bonita pues para que mejore la raza ¿no? yo feo y la novia fea pues estamos fritos hay que buscar a alguien bonito para mejorar la raza por eso hay chavos chavos feos con chicas lindas y así ¿no? siempre se busca mejorar la raza entonces bueno pues nosotros tenemos que buscar la manera de salir adelante y de mejorar nuestras condiciones de vida nuestras condiciones económicas hay gente que estudia la universidad porque quiere ganar más dinero está bien hay gente que quiere estudiar una carrera por tener fama y popular y popularidad pues está perfecto y hay gente que simplemente quiere la universidad por obtener un trabajo estable que le permita vivir cómodamente y se vale hay otros más visionarios que seguramente quieren estudiar una universidad para en algún momento ser empleados y después brincar al emprendedurismo y volverse emprendedores crear su propia empresa etcétera y también se avale entonces toda esa motivación que ustedes tengan pues hay que traducirla en estudio porque si no estudian pues definitivamente esto no no va a funcionar o sea independientemente de que nosotros estemos aquí en estas asesorías pues en sus casas hay que trabajar y hay que seguir estudiando no hay otro camino es un sacrificio temporal el examen este será muy pronto entonces hay que dar todos nuestros esfuerzos en la solución de este de guías de ejercicios hay que hacer mapas mentales cuadros sinópticos técnicas de memorización en fin echarle la carne al asador y ya verán que todo va a dar resultado siempre estén bien motivados eso es lo primero que necesitan y después a darle ¿sale? la vida sin estudios es muy dura laboralmente sí incluso incluso estudiando de repente cuesta mucho trabajo este sobrevivir es complicado ¿sale? así que hay que hay que ponerse a trabajar bonito para que las cosas sucedan ¿no? ahorita por ejemplo que estamos en tiempos de COVID encontrar un empleo híjole está está bien complicado bien difícil yo lo vi con una amiga este que se graduó en diciembre del año pasado y salió bien sobre y dice yo voy a buscar empleo y empezó a buscar empleo a partir de enero y apenas 15 días de que entró a trabajar lleva 15 días de que entró a trabajar imagínense y estuvo ahí buscando tocando puertas para arriba y para abajo este entonces ahorita por cuestiones de la pandemia la cosa todavía está más difícil pero este sí hay que tener una carrera mínimo para tratar de echarle los kilos y salir adelante ¿vale? así que bueno adelante chicos ese es el ejercicio hay que resolverlo recuerden que este la respuesta tiene que estar simplificada y una vez que la tengan por favor escríbanme en el chat para ir comparando las respuestas ¿ok? gracias 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 Gracias. Gracias. Vale, aquí Marisa dice que son 15 séptimos, vamos a esperar a ver si alguien más aprueba o confirma lo que dice Marisa o nos da otro resultado. Vamos a revisar, a esperar tantito a ver qué pasa. Recuerden que la idea es que estas operaciones las hagan a mano, todas las operaciones de matemática las hagan a mano para que vayan mejorando su agilidad, su velocidad, ¿ok? La idea es que para cada tema resuelvan un mínimo, no sé, de 100, 200 ejercicios. Parece bastante fuerte eso, ¿no? Pero la práctica es ser maestro, chavos, o sea, es así. Como el deporte, hay que practicar duro para que las cosas funcionen. 15 séptimos. Vamos a esperar a ver si alguien más nos confirma este resultado. Quediar por su cuenta. Ah, dicen, un examen que hice venían de esas bien grandotas. Sí, pues es que ya son operaciones más complejas. Son operaciones más complejas donde lo importante o la clave, pues, es tener un orden a la hora de resolver. Ajá. Tener bien claro lo que se hace primero, y luego lo que sigue, y así, para tener el resultado. Ajá. Ok, aquí Coraline dice que son cinco séptimos. Son cinco séptimos, entonces, pues no, no coincide con Marisa. ¿Quién de las dos está bien? ¿Quién de las dos está mal? ¿O las dos están mal? Alguien que venga a poner desempate. Necesitamos a alguien que venga a poner desempate. Vamos a ver a una tercera persona, a ver si la hay, que nos apoye con este ejercicio, a ver qué respuesta nos dan. Si ustedes, este, se ponen a estudiar por su cuenta matemáticas en sus momentos libres o en el horario que se hayan establecido, y tienen duda con algún ejercicio en particular que estén haciendo, este, que hayan visto en alguna guía o en algún simulador de examen, y lo intentan hacer, pero no les da el resultado. Con toda confianza me pueden mandar un mensaje en mi número de WhatsApp, y con gusto tratamos de ayudarlos. Obviamente no me lo vayan a mandar a las tres de la mañana, porque a esa hora estoy viendo mi serie. Entonces, este, pueden mandármelo en alguna hora, este, pues ahí hay más o menos, ¿no? Pero, este, sí, lo importante es que se vea la intención. A mí me va a dar mucho gusto que de repente, en alguna hora que no tenga nada que ver con el horario del curso, me manden un mensaje y me digan, Profe, este, estoy resolviendo este problema, pero, este, no me da este resultado. O, ¿cómo lo puedo leer? O, chéquelo si estoy bien, paro banda, ¿no? Entonces, lo revisamos. A veces no, este, no lo, no veo los mensajes en corto, porque, pues, cada quien tiene sus ocupaciones, pero, este, pero en la medida de lo posible, pues, trato ahí de, más o menos, orientarlos para que vayan mejorando en la forma de hacer ejercicio, ¿sale? Entonces, con toda confianza pueden hacerlo. Bueno, a mí, para mí eso significaría que se están haciendo su trabajo. Vuelve a resolver el ejercicio, dice que está mal. Entonces, vamos a ver si lo corrige y vemos cuál es la respuesta que obtiene. Muy bien. Donde hoy Y bueno, vamos a ver Entonces, alguien, de Marisa, de 15 Ok, de aquí, fíjense bien. Primero resolveríamos esta resta Y ya que tengamos esta resta Aplicamos una ley del sándwich Utilizando 3 Y el resultado que nos salió de aquí Después, esa ley del sándwich Nos va a dar una nueva fracción Y entonces, al 4 le restamos esa fracción Y al final, se hace otra ley del sándwich Utilizando el 5 Y todo lo que nos dio debajo de la línea principal Muy bien, entonces, dicho lo anterior ¿Cuál será el resultado? Vamos a corroborar ¿Vale? Vamos a ver ¿Ok? El resultado correcto de este ejercicio Son, en efecto, en efecto En efecto, como dice Marisa Son 15 Séptimos ¿Vale? 15 séptimos Es el resultado De esta operación ¿De acuerdo? Si lo hacemos rápidamente Y con esto nos estamos despidiendo el día de hoy Tendríamos 5 Entre 4 menos 3 Primero hacemos esta resta 2 menos 1 quinto Tendríamos 5 abajo 10 menos 1 Entonces, eso me va a dar 9 quintos Y si aplico aquí ley del sándwich Tendría entonces 15 novenos Ajá Ya aplicando la ley del sándwich en esta parte ¿Sale? Entonces, así vamos avanzando Es cuestión de práctica Y todo estará bien Ajá Entonces, ahora tenemos que restar 4 enteros Menos 15 novenos Entonces tendríamos Si lo hago Abajo un 9 Arriba un 36 Menos 15 Y luego 36 menos 15 Pues me da este 21 Y abajo un 9 Ajá Y luego si multiplico Este Aplico la ley del sándwich ¿Verdad? Entonces me queda 45 Sobre 21 Y simplificado Me da 15 Séptimos ¿Ok? Entonces es cosa De que vayamos Practicando Para obtener Los resultados Correctos ¿Sale? Nos vemos En una próxima sesión Chicos Chicas Gracias por estar aquí Abrazos Y disfruten mucho Su día Cuídense mucho Y estudien Mucho más ¿Sale? Nos vemos En la siguiente sesión Gracias A todos Y a todas Adiós Adiós ¿Qué pasó? De nada Nos vemos Chao Chau